gente que denunció lo que pasaba con las usurpaciones y las tomas allí en el sur y que fue noticia por esta decisión que tomó el gobierno nacional y que le contestó Juan Grabois, ¿no? Porque otra vez lo tenía como protagonista Grabois. María Laura Frey, ¿qué tal? Luis Gazulla te saluda. Hola, buen día Luis, ¿cómo estás? Bueno, ¿cómo está la situación actualmente en Río Negro? Esto es en la zona de Bariloche, ¿no? Esto es en la zona de Bariloche, de Villa Mascardi, la zona de Los Rápidos. ¿Qué es lo que había hecho Juan Grabois allí? Hay un predio de dos hectáreas que fue seguido un comodato por diez años de unas tierras de Villa Mascardi en la zona de Los Rápidos que no estaba del todo correcta, entonces en función de eso mandamos el expediente a Buenos Aires y ahí, bueno, se dio de baja, gracias a Dios, el convenio con el directorio de Parques Nacionales para que, bueno, esas tierras vuelvan a pertenecer al Parque Nacional. ¿Grabois estuvo en la zona en su momento? Tuvo varios viajes Grabois acá a Bariloche, no lo vi yo por la zona, pero bueno, siempre con el tema de las tomas en Villa Mascardi y todo lo que fue la desidia en ese momento, el gobierno nacional anterior fue como consecuente con todas esas tomas y nunca... Entonces es como que si vas atando caos, llegas a la conclusión que quizás sí tenía mucho que ver en esas tomas. Le entregaron también a, en como dato, al movimiento de trabajadores excluidos un hotel en la zona, en San Martín de los Andes, no sé si tiene esa información María Laura Frey. Sí, escuché, no andé mucho en el tema porque realmente todo este tema de la fundación y Parques me llevó muchísimo, muchísimo tiempo, Banof llegó a mi equipo y a mí muchísimo tiempo llegar a poder desmembrar todo esto, buscando a los ex clientes, mandándolos a Buenos Aires por medio del diputado nacional Sergio Capozzi, que fue una pata muy importante, para nosotros, junto con Juan Martín también, y... pero sí, he escuchado. ¿De cuánta plata estamos hablando de esas tierras? No, es que no tiene precio. Hoy la verdad es que el Parque Nacional hoy no tiene un precio. es algo... es tan grande, es tan lindo, que no tendría un precio, es... creo que es incalculable. Y no nos alivimos que el Parque Nacional nos pertenece a todos. Entonces, es algo que podemos disfrutar todos y no es... no está bueno cedérselos ni por uno ni por dos. ¿Qué es lo que quería hacer con esas tierras, Grabois? No, según lo que se planteaba bien en los papeles que pudimos ver, es una fundación para niños carenciados, adolescentes... ¿Y la hicieron? ¿Hicieron algo? No, estaban acomodando, arreglando una casa que está ahí en la zona, en el mismo predio, pero lo que se pudo investigar es que esa fundación, desde que está constituida, nunca hizo ningún tipo de acción social. Entonces, no llegó a hacer ningún tipo de acción social con los carenciados. ¿Y cuál es su hipótesis? Porque si en todos estos proyectos nacionales y populares de Grabois, por lo general quedan en la nada y no hacen nada. ¿Cuál es la hipótesis? Para mí son negocios a futuro. Ah. Cuando no hay control, todo va quedando. Y nos vamos acostumbrando como argentinos. Creo que eso también es un error nuestro. O sea, el tipo quiere tener más tierra que Lázaro Báez. Claro. Y la verdad que lo que tenemos que ser conscientes es que el Parque Nacional es de todos y no tenemos, no es a dedo de ningún gobierno. Realmente hay que cumplir ciertos requisitos. ¿Y para qué? O sea, si se van a ceder tierras, ¿para qué se van a ceder y con qué fin se van a ceder? No tienen que ser lucrativas, tienen que ser de recreación, para que obviamente toda la sociedad y todos los ciudadanos argentinos puedan acceder y quizás puedan disfrutar de lo que es el Parque Nacional. Pero no justo con este personaje, que lo único que siempre se vio es el populismo y la destrucción. Entonces me parece que va por otro lado. Tiene que haber un control en todo lo que son los parques nacionales y todo lo que es de todos los argentinos. ¿A quién se da? ¿Para qué se da? Es realmente el uso que se le da. No puede haber una actividad lucrativa en un parque nacional, en una tierra que es de todos. Entonces eso es todo lo que nos llamó la atención. Cuando yo fui al lugar ese me llamó mucho la atención los postes que estaban pintados de celeste, Unión por la Patria. Ah, mire. Entonces, sí que era como... Perdón, ¿qué es lo que habían pintado de celeste? Los postes de acceso de la tranquera, de acceso al perio, a las dos hectáreas. Hasta eso era tan obvio que era de ellos. Uno tiene que mantenerlo y realmente cuidarlo y que sea para todos. No, no, no ha de ellos. Estuvo involucrado el ex intendente del Parque Nacional de Guadalupe, Horacio Paradela, y él en su momento fue presidente del Parque Nacional, que en este momento no me acuerdo cómo se llama. Bueno, María Laura... Hoy estuvo Cristal Arsena, estuvo en el lugar y bueno, gracias a Dios. Es el interventor actual de los parques nacionales. Bueno, esto tiene una denuncia además. Usted por las afirmaciones aquí en radio, prepárese porque vio que cada vez que alguien habla de Grabois, le llega una carta documento. Así que, por las dudas, no sé, le aviso. Bueno, estaré atenta. El que nada hace, nada teme. María Laura Frey, muchas gracias por la comunicación. Muchísimas gracias por el tiempo. Gracias. Legisladora de Río Negro. Es terrible la historia, ¿no? El tipo se apropia o se querían apropiar de los parques nacionales ahí en Villa Mascardi. Fue la noticia el fin de semana cuando lo anunció el vocero presidencial, Manuel Adorni, que esas tierras, esos terrenos volvían al Estado Nacional. El movimiento de trabajadores excluidos de Juan Grabois se había quedado hasta con parte de un parque nacional. 8.45, ya venimos.